A pocos días de iniciarse la vacancia judicial, los empleados del Palacio de Justicia de Villavicencio participaron en un simulacro que contó con la asesoría de los organismos de socorro. El objetivo de la actividad era evaluar la capacidad de los funcionarios y administrativos para reaccionar y ejecutar planes de contingencia en cualquier eventualidad como incendios o ataques terroristas. Al final del simulacro, el balance fue de 12 heridos simulados, que fueron personas que rechazaron la invitación para participar en la jornada de prevención y se quedaron al interior del Palacio de Justicia. Los empleados judiciales regresarán a laborar en enero de 2011.